Muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy, estamos a 21 de octubre, es viernes, feliz fin de semana para todos y pues que sea, ya es sábado y domingo y lo inicio de semana, ya casi se va a acabar este mes, que rápido se pasa el tiempo, pero bueno, son las 12 y media de la, se puede decir de mediodía, ahorita aquí ya tengo la casa limpia, ustedes ya saben como, los planes de aquí, el día de hoy le tocaba ir a Junior a la escuela, pero no fue porque le dolía una muela, ustedes saben que Junior ha parecido que tiene como una muela que le duele, entonces no está ni picada ni nada, ya lo llevamos con el dentista, pero dicen que no está picada, y no se la pueden ni tapar ni nada, simplemente nomás que se esté lavando bien los dientes, y pues le dimos medicamento y todo, pero como que le quitó poquito el dolor y tuvimos que darle después, pasando esa de las 8, le di desayunar primero, le di la medicina y después a las 4 horas, le di, pues ya como a las 11 y algo, ya se fue como controlando, fue como haciendo efecto pues la medicina, es que no tenemos la que nosotros usamos, ya saben que la neumelubrina no la tengo ahorita, y compramos una aquí, nomás de rápido, pero hay algo, le funcionó así, y ahorita se fue con su pan y bolita, se fue en la verano a su abuela Paula, y iban a hacer un mandado, no sé qué para allá, ahorita el día de hoy está nublado, y acuérdense que hoy es viernes, hoy vamos a hacer pan, así que acompáñenme a ver aquí cómo están los cambios de la casa y lo que vamos a hacer. En primer lugar, pues ya ahí está el horno, ¿verdad? Ya con harta lumbre, miren, ahí está, ya le puse este, la lumbre como a las 10 de la mañana, ya tenía él su lumbre para que esté listo para hornear pa, este tiene que ser como unas 4 horas por ahí de lumbre, así como está, para que todas esas brasas queden allí calentando, ya después cuando uno va a hornear, saca todas las brasas, las pone a un lado para hornear pa, y miren, así es como está, fui al río a traer leña, de estos así palitos gruesos, para ponerle, porque si yo me pongo a gastar toda la leña que tenemos en la casa, se lleva mucho, entonces fui al río a traer unos viajes de hoy. Acá también todavía, ahorita saqué ya, pues se puede decir verdad que aquí lo que, de las mazorcas de ayer, que raspea, ahí está el polvo de las mazorcas, miren, va a estar nublado el día, miren, está todo como nublado, pero bueno, ahí vamos a hacer el pan. Lo que pasa que también lo vamos a hacer de levadura rápida, no es de levadura casera que hacen, miren, esta es levadura rápida, ahorita les voy a mostrar, miren, ya tengo lavado el baño, aquí la pila llena, acabo de regar las plantas, le lave ya los cuchis, y todo aquí. Miren, está regado bien. Hoy los gallos, también quieren salir ellos aquí, pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Miren, para acá ya está limpio, voy a quitar las chancras, porque acabo de, ay, que limpio estoy los pies, porque acabo de lavar el piso, aquí, miren. Aquí andaba arreglando ahorita lo del pan, lo que pasa es que el anonis salió y fue a mandado y ahorita acaba de llegar. Entonces hoy día va a ponernos a hacer el pan, y para enseñarles también cómo se hace. Y también les voy a mostrar a ustedes para que miren, cómo hago yo aquí el pan en el rancho. Acá también tengo otro kilo de harina, pero este kilo nomás es para hacerlo yo de pan blanco, porque ustedes saben que a mí me gusta más el pan blanco que el dulce. Yo sí hago dulces para mis niños y Samuel, y ya nomás el blanco es para mí. Vamos a hacer dos kilos cada una de harina, miren. Aquí venden la harina así. Y está bien cara, la verdad, la harina y la azúcar a 26 pesos. Ahorita como es que del día de muertos que va a pesar eso las ofrendas, suben todo, se pone bien caro. Bien, aquí tengo dos kilos de harina, así como esta. Y ahorita voy a poner estos dos míos para que sean cuatro. A estos cuatro kilos de harina le vamos a poner uno de azúcar. Aquí está, uno de azúcar. Le vamos a preparar ahorita también, vamos a traer manteca, vamos a poner también agua tibia. Y pues la levadura, les voy a mostrar que es esta la que yo uso, la tradipan, es levadura rápida. Pero yo la hago así. La voy a mostrar aquí como la tengo ya. Miren. Aquí está subiendo, voy a dejar que suba un poquito. Estoy en las hojas. Ahí viene ya. Yo aquí nomás le pongo lo que es poquita harina, le pongo agua y dos alcartazas. Depende de lo que vamos a hacer de pan, así va a ser la alcartaza de levadura. Y miren, ya va subiendo porque era bien poquita. Necesita tus minutos más para que suba. Así es como está. Pero también pueden ponerle nomás la levadura como está en el sobrecito y vaciársela. ¿Tú no la has echado? Ah, pues no. Ay, no me olvida que no. Mi mamá se la pone así nomás, el sobrecito y la echan ahí. Pero a mí me gusta más como esto. Para que así mire si lo que va a subir. Si va a subir, le falta más. Miren, aquí tengo ya la levadura. Ya vi que subió. Ahorita aquí ya le eché un kilo. Y se puede decir que un kilo y un vaso. Este, de otro kilo acá. Para, son los últimos cinco kilos de harina. Son cinco kilos. Para cuatro kilos de harina le vamos a echar un kilo. Y por un kilo se le va a echar un vaso. Entonces son cinco. Y un kilo de azúcar y un vaso. Y aquí va la levadura, miren. Aquí la tengo y ya está lista. Y ya ahorita también aquí tengo un litro de agua. Y tengo la manteca y la derretí aquí. Nomás que no le vamos a echar todo. Vamos a echarle poquito de esta, como la mitad. Y ya lo demás va a ser para engrasar como las hojas, el pan y así. Bueno, les dejo porque vamos a empezar a batir todo esto. Mira, está amasando ahorita la nana aquí. Yo acabé este, pues de batir todo. Ahorita me la puse como, fueron dos vasos y medio, ¿no? De agua. Ajá, fueron como dos litros y medio de agua. Y pues casi la mitad. Dos vasos. Dos vasos. Es de al litro ese. Fueron dos litros y medio. Y la manteca pues fue la mitad. Les puedo decir, a ver déjenme ver porque este sí tiene cuánto mil. A ver, por aquí tenía la cosa esta. Fue. Le eché como medio. Medio kilo. Ajá. ¿Por qué tiene un kilo? Que menos. Ahí está. Dicen que entre más, o sea, así suavecito, esté más rápido y se viene el pan. Ahorita está bien suavecito. Ahorita quería amasar y luego está luego atrayó y así. Le dejamos un ratito también. Ahorita vamos a dejar unos minutitos ahí, este el amasado, porque ya lo amasamos unos 10 minutos y ya volver a amasarlo para ya cortar este, pues el pan, ¿verdad? Voy a bolearlo y ponerlo en las hojas. Bien, tengo las manos así. Ando bien cansada. Bueno, estoy como que me falta el aire porque eso del amasado es algo difícil. La verdad que tienen que tener una harta fuerza amasar unos 10 minutos hasta 15. Y por eso estoy cansada. Pero ahorita, este ya lo amas va a la última. Dale una amasadita más y ya para empezarlo a cortar y guardarlo. Ya el pan blanco así más rápido. En la última le quitamos el nylon aquí a la mesa y la limpiamos bien para amasar aquí, miren. Aquí está, la amasada. Ahorita les voy a mostrar para acá el horno cómodo. Vamos a ver acá. Le acabo de meter este leño porque ya no tenía. Oh, tiene una alumbradona. Miren, que tiene que tener hartas brasas. Tenga harta ley. Y ahorita lo voy a dejar con este y más adelante lo voy a poner a otro más porque así no se le lleve. Como a las 4 por ahí va a estar el pan. Ahorita es la 1 a 25. 1, las 2, las 3, las 4. 4 y medio por ahí. Se lleva como 3 horas, 4. Va a subir el pan. Como ahorita está nublado yo digo que se va a dar unas 4. Pero cuando no está, que está el sol bien caliente. Se hace unas 3. Porque miren. Ahí está nublado el día de hoy. Así ha pasado el día pues en los pollos. Les voy a dar de comer. Ven y va. Miren, aquí hasta ahorita le acabo de dar la segunda amasada. Y así es como está, miren. Dicen que cuando el amasado así del pan que queda con hartas como burbujitas estas es cuando más buena está la harina. Bueno, que va a estar más rápido el pan, que sube más rápido. Entonces yo digo que va a subir rápido. Ahí está la lanzando, listando acá las hojas para empezar a bolear el pan y ponerle las hojas. Les voy a mostrar ya el último cuando ya esté el pan boleado y con su. Luego también les voy a mostrar también cómo vamos a hacer el barniz. Miren, ya ahorita volvemos el pan. Así es como está. ¿Cuántas hojas salieron al último? Son 17, ¿no? Son 17 hojas de 5 y ya está nomás que hicimos de 3. Este es para los niños. Sí, sí, una cada una chiquita para Bola, para Junior, para Julio, para Anthony, para John. Son 5 niños que se juntan aquí medio. Vamos a echar barniz a una. Ya saben, nosotros lo conocemos como este barniz o chicharrón que le ponen arriba. Y a este nomás le ponemos harina, azúcar al gusto y puro aceite o manteiga que tengan y ya. Y ahorita voy a empezar a cortarlo. Vamos a dejar unas lisas también, ¿verdad? No sé. Acabé con pan. Miren, andamos enseñando a Nanoni porque ella dice pues que no hay chupada. La estamos enseñando para que miren cómo se hace. Y ya para la otra vez le digo que voy a ver cómo lo hacía ella. Ya está. Miren, así es como está. Ahorita el pan. Así es. Aquí le hicimos chicharrona a este barniz nosotros. Entonces, ustedes cómo lo conocen ahí déjenme saber en los comentarios. Pero aquí los conozco yo como chicharrón. Y este que está así, que le echan luego azúcar, lo conocemos como revolcado. Porque se revuelca, pues es como el azúcar. Y dejamos nomás estas lisitas. Es pan dulce este, ¿eh? Antes de acá, a ver si le salvo algo. Es dulce y nada más está liso este. Salieron 17 hojas de 5 nomás. Una se puede decir 16 de 5. Son 50, son 80 piezas. 83 con esta. De 3 mil. Así es como están. De 5 kilos. Ahorita me voy a poner yo a hacer el pan blanco. Nomás es un kilo para mí. La novia ya se fue ahorita a su casa. Va a meter la ropa y así hacer. Por mientras sube el pan en unas 3 horas. Y yo nomás voy a hacer el blanco. Así que eso ahorita lo hago yo rápido. ¿Por qué? Pues es un kilo nomás. Y ya voy a ponerle más lumbre al horno. Porque ya le faltaba. Ya se le había acabado la que le había llevado. Y quiero que tenga harta lumbre. Porque he hecho hartas brazos. Porque, miren, es harto pan. La verdad. Bueno, les dejo. Ahorita les voy a decir la receta de cómo es el pan blanco. Miren, aquí tengo un kilo de harina. Aquí tengo la levadura. Ya saben que yo la aquí le eché. La voy a poner aquí. Les voy a ir enseñando pues cómo lo voy a hacer. A ver si puedo. Vamos a hacer un kilo de harina. Vamos a echar toda la levadura. Aquí en este nomás le eché un sobrecito de levadura. Y poquita harina. Y agua nomás para que subiera. Miren. Miren, aquí está. Ahora le vamos a tantear. Este le vamos a echar sal. Acuérdense. Pues le vamos a tantear, ¿eh? Déjen nomás ver por qué hay. Con una mano no se puede, no creen. Hay que tantearle de sal. No les voy a decir yo tampoco cuánto me voy a echar. Ni nada. Porque aquí le tanteamos. A ver, vamos a echarle. Un poquito más, un poquitito más. Así de sal. Viene siendo como una cucharada en medio. A ver. Echa este pistito. Unas, para que sean dos. A este le vamos a echar manteca también. Bien. Ahí se van a ir tanteando cada quien. Porque, pues, depende de cómo. Le eche uno y menos. Así. Y amasarle bien. Y ya después, si le falta, le vamos a ir echando agua. Aquí tengo un litro de agua. Estoy viendo el amasador. Ya lo amasé. Ya aquí está. Lo voy a dejar unos 10 minutos para que suba y vuelvo a amasar. Y ya hacerlo, bolearlo para ponerlo, pues, en las hojas. Como que es esto. Este es de azúcar, acuérdense. Y este es de sal. Este es como pan blanco. Así es como está. Y así es como queda el pan blanco. Y después de que las hice así, que les tengo que echar mantequita arriba. Me salieron 19 piecitos, miren. 19 panes de un kilo de harina. Ahí es como están. Y acá está todo el pan dulce, miren. Ya va subiendo harto. ¿Qué, pa? Sí. Acá llega el bolito de su pan. Mira. ¡Hala! Hasta de color. Miren, esa es. Pues, sí. A lo que hay, dice Samuel, que quisiera lo mejor, porque. Pues, ese es como el pan donde voy a estar sacando las hojas y metiéndolas para la tarecua. Pero, pues, aquí, la verdad que aquí es raro que encuentre uno algo así bien. Era el revés, Samuel. Es el revés, como va a meter la hoja uno. Pero. ¿Qué, qué? Así. ¿Del lado? Ajá. Así debe ser. Ándale, me alegro en las brasas. ¿No pesa? No. Siento que pesa harto, porque está bien grueso. Ya con esas brasas se va a quedar mero. Y ahí va a estar. ¿Sabes qué cambia de color? Ajá. ¡Se puso verde! Es como el camaleón, un cambio de color. Estaba rojito, se puso verde. Ese color hizo entonces. ¿Sí? Sí. Cuando tenga la pieza del pan arriba, vas a ver. No, sí. Ahí ponla. Lo que pasa es que no hay otro. Aquí, pues, no hay de dónde. Aquí tiene. ¡Ah, mire! Ya cayó uno. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya los ha dado jugando. A ver quién aguanta más. Sí, va a caer un molino encima los dos. Ahí, guarda boluditos. Miren, así es como está ya el pan. Aquí echen una idea cómo está ya, miren. Creció bien harto ya. Sí. Vamos a ver para acá, miren. El pan blanco también. ¿Cómo está ya de grande? Ahorita lo guardo, miren, ya. Nada más que ahorita hice unas papitas en la mexicana. Miren, aquí están. Nada más que a mí no me gusta ponerles huevos. Ya saben el tema del huevo, que no me gusta. Ahí estamos comiendo ahorita. ¡Salti, Chase! Aquí, miren. Unos tortillas. ¿Qué? Sí, la planta, miren. Unos tortillas. ¡Qué chamán! ¿Qué cortes? Es que se está comiendo. Su taco. Miren, ya saben que la coca no falta. Ya se le invitó la nona y la coca. Ahí estamos comiendo. ¡Coman, pues! Porque salen a jugar, porque no se nos vamos a poner a hornear, miren. Bueno, les dejo y yo voy a comer, porque vamos a empezar con lo del pan ya. Acabamos de comer, ya alzamos allá y venimos acá. Es acote ese. Es una tabla de puro acote. Dice que acá ven unas moscas allá. Miren, ya tenemos aquí. Acabo de regar aquí. Y desembrazar el horno. Le saqué todas las brasas. Ahí están, menos, brazos. Y lavar allí. El gallo. Y todo aquí, miren. Y aquí la mesa para ir empezando con lo del pan. Ya va saliendo el pan. Este es el dulce. Y el blanco ya ha salido todo. Aquí están unas que les faltan. Tengo ahorita unas en el horno. Y ahorita que estén para meter esto. Este es el pan blanco. Así es como sale. Entonces, este es el blanco que salió. ¿Sí, no? Eran las 19 pies. Nos comimos una y ya son 18. Aquí está, miren. Así es como quedó. Este se hornea primero el blanco y ya luego el dulce. Bueno, así es como están. Aquí ese pedazo le tuve que quitar. Claro, porque, bueno, no quedaba bien la tareco. Esto se le dice tareco para sacar el pan. Y no quedaba y Samuel le tuvo que quitar ese pedazo. Pero ya ahorita que cabe sacar el pan, más adelante, cuando lo vamos a hacer antes, en esta semana, lo voy a arreglar allí. Miren. Y yo según ya la había arreglado, pero no quedó bien. Y aquí está, miren, como va saliendo. Así ahí va. Va saliendo el pan. Y aquí la nueve. Este es el que les digo que es revolcado, porque lo revuelcan en el azúcar, miren. Así. Así está. Miren, ya se acabó de hornear todo el pan. Este es el pan que me tocó. Y ahora no hay también, ya se llevó su pan. Y pues este, aquí creen que estábamos horneando y llegaba gente. Que le vendiéramos pan. Y pues la anónima dijo que ella quería pues su pan para allá, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo como feo no venderle a la gente. Porque sí, cuando uno hornea, yo sé que a uno le da tentación. Bueno, está la gente más horneando pan, ¿verdad? Y pues yo se me hace feo no venderle a la gente. Que se queden con la tentación. Entonces yo les dije que sí, les vendía, ¿verdad? De mi parte, pues de lo que me tocó a mí. Tampoco que voy a obligar a que la anónima vendiera, ¿no? Bueno, yo este, vendí de la mitad mía. Y me apartaron este, más pan para ahorita las ofrendas. Y también me apartaron gorditas. ¿Qué voy a tener que hacer? Oye, estoy bien cansada, discúlpeme que esté así. Pero, este, me puse a hornear pues todo el pan, ¿verdad? Y es bien cansado eso. Y voy a tener que hacer gorditas de encargo que me encargaron. Y el harto pan como más de 60 piezas. No, yo creo que unas 70 piezas de pan que me encargaron. Así fueron. Y gorditas como 400 pesos. Entonces, así es. Que voy a tener aparte de los envíos que yo quiero hacer para Estados Unidos. Personas que les voy a mandar para allá. Así que voy a tener harto que hacer esta semana para ser gorditas. Casi es como quedó. Ya barrí aquí, donde andábamos. Ya el horno ya sí quedó. Nada más. Aquí también donde poníamos, este, las hojas, pues ya también la barrí. Aquí al horno nada más le voy a hacer más la verdura. Más para acá, para que pueda queper bien, este, pues aquí, ¿verdad? Que quepa bien para sacar el pan y meterlo para adentro. Porque eso sí era un poco complicado, se me hacía. Pero ya al último me fui, este, hallándole bien. Y ya hasta que por fin, ya salió todo el pan. Ya. Y todavía está calientito, ¿eh? Para meter a toquilo más. Pero ya no hay. Y miren. Se acabó. Aquí hay que hacer del pan. Así es como está la casa ahorita. Yo, pues, como les digo, le eché una barriguita nomás para acá. Destilaron el barrigo. Le di a comer a los pollos. Samuel fue a un mandado. Y se llevó a bolita. Y ahorita lo va a traer a Juni. Porque Juni se quedó ya con su abuela Paula. Ya les quitaron la lámina. Aquí los guachos ahorita. Al horno. Oye, al horno yo. Al jogón de alatoria. Me traje la escuadra porque andaba aquí. Donde andaban los niños. Arreglando aquí. Así es como está todo de la casa ahorita. Yo ahorita me voy a descansar un ratito. Me voy a comer una pieza de pan. Porque desde que me puse a hacerlo no lo he probado. La verdad. Probé el pan blanco y eso está bueno. Pero el dulce no lo he probado. Entonces ahorita los dejo un rato. Y saluditos donde quieras que se encuentren. Y bendiciones. Miren, pues ya me bañé. Ahorita ando descansando. Ando aquí con los niños. Están viendo la tele. Pues la Noni estaba ahorita viendo una película. Y fui a verla ya. Pero me vine porque llegó Samuel. Llegaron los niños porque estaba sola. Están aquí los de allá. Están viendo una película con mis niños acá en la tele. Y bueno, quiero dar por finalizado este video. Espero les haya gustado. Y pues ahí dejen saber en los comentarios que les pareció el pan. Cómo salió la receta y todo. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.